El primer punto es dar cuenta de las resoluciones de la Alcaldía en materia de nombramientos de tenientes de alcalde, junta de gobierno local y delegaciones de Alcaldía. Bueno, gracias. Efectivamente, tal y como marca el reglamento de organización y funcionamiento, se dictaron los siguientes decretos por el alcalde, que es lo siguiente. El primer decreto, nombrando portavoz del Gobierno y los siguientes tenientes de alcalde, a su vez que forman parte de la Junta de Gobierno, como portavoz del Gobierno y segundo teniente de alcalde, doña Ángela Isabel García, por el Partido Popular. Primer teniente de alcalde, don Francisco Javier Brís Peña Albert, por Cilu Linares. Tercer teniente de alcalde, doña Noelia Justicio Jiménez, por Ciudadanos. Y cuarto teniente de alcalde, don Enrique Francisco Mendoza Casas, Partido Popular. Corresponde a los tenientes de alcalde sustituir la totalidad de las funciones de este alcalde por orden de los nombramientos y, en el caso de ausencia, enfermedad o impedimento posible a esta alcaldía para el ejercicio de la atribución establecida en la ley. Publicar la resolución en el boletín oficial de la poluencia, portada de transparencia, dando cuenta al pleno en la primera sesión extraordinaria en virtud del artículo 38 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de entidades locales. Se dictó resolución de alcaldía de fecha 18 de junio del 2019, en el que el alcalde, en virtud de lo establecido en el artículo 21.3 de la ley de base del régimen local 7.85 y 43.44 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de entidades locales, así que artículos 9 y 12 de la ley 40.2015 del régimen jurídico del sector público, estableció la siguiente. Conferir las siguientes delegaciones genéricas de los servicios que abarcan tanto la facultad de dirigir los mismos como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afectan, tercero, a los siguientes consejos. Delegación genérica de Economía y Hacienda, concejala delegada doña Noelia Justicia Jiménez, delegación genérica de Desarrollo Económico, Empresa, Emprendimiento y Universidad, concejala delegada doña Noelia Justicia Jiménez, delegación genérica de Educación y Espacios Escénicos, concejal delegada Rafa Funes Arjona, concejal delegado, no, delegación genérica de Juventud, concejal delegada María Teresa López Castrillo, delegación genérica de Salud, Deporte y Consumo, concejal delegado Pedro Andrés Cintero Naranjo, delegación genérica de Promoción, Patrimonio, Histórico y Cultura, concejala delegada Ángela Isaac García, delegación genérica de Comercio y Turismo, concejal delegado Enrique Francisco Mendoza Casas, delegación genérica de Servicios Públicos e Infraestructuras, concejal delegado don José Luis Roldán Sánchez, delegación genérica de Contratación Administrativa y Patrimonio, concejal delegado don José Luis Roldán Sánchez, delegación de Protección Civil, Emergencia y Movilidad, concejal delegado don Daniel Moreno Rodríguez, delegación genérica de Industria, concejal delegado don Daniel Moreno Rodríguez, delegación genérica de Festejo y Participación Ciudadana, concejal delegada doña María Auxiliadora de Lormo Ruiz, delegación genérica de Función Pública, concejal delegado don Francisco Javier Brís Peñalver, delegación genérica de Interior, concejal delegado don Francisco Javier Brís Peñalver, delegación genérica de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, concejal delegado don Javier Hernández Tubío, delegación genérica de Bienestar Social, Igualdad y Diversidad, concejal delegada doña Miriam Martínez Arellano. A continuación pasaba a establecer unas delegaciones a título anunciativo de la facultad de delegación, como establece la normativa. Y el último decreto es el decreto dictado igual, el 17 de junio del 2018, por el cual quedaba constituida la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, por eficacia desde el día de hoy, de esa fecha de ese decreto, que estará integrado por los siguientes concejales. Doña Ángela Isaac García, Partido Popular, don Francisco Javier Brís Peñalver, Cilu Linares, doña Noelia Justicia Jiménez, Ciudadanos y don Enrique Francisco Mendoza Casas, Partido Popular. Delegar a favor de la Junta de Gobierno las siguientes. Concesión de licenciados mayores, aprobación de todo aquello asunto en materia económica que sí vengan establecidos en la base de ejecución del presupuesto, concesión de subvenciones, justificación de los mismos y aprobación de convenios realizados ante el Ayuntamiento y cualquier otra administración pública, entidades sin ánimo de lucro o personas jurídicas cuya competencia corresponde al alcalde, presidente. Su periodicidad es cada jueves de cada mes, semanal, a las 9.30, en primera convocatoria y procede. Punto número 2. Dar cuenta de la constitución de los grupos políticos, designación de portavoz e integrantes de cada uno de ellos. Sí, por el Partido Socialista Obrero Español, se constituye en grupo municipal del Partido Socialista Obrero Español, designando a portavoz don Daniel Campos López y como suplente don Francisco Javier Perales Fernández. Por el Partido Popular, designan, se constituyen en grupo municipal, designan como portavoz doña Ángela Isaac García y viene a designar como primer suplente a don José Luis Roldán Sánchez. Por Ciudadanos, se constituyen en grupo municipal y designan como portavoz del grupo a don Rafael Funes Arjona y portavoz adjunto doña Juana Francisca Cruz Sánchez. Y por Izquierda Unida, se constituyen en grupo y designan como portavoz titular don Juan Fernández Gutiérrez y portavoz adjunto doña Juana Francisca Cruz Sánchez. Y por Izquierda Unida, quedan constituidos en grupo y designan como portavoz a don Carmelo Grajera Martínez y como suplente doña Seila Carmona Silva. Ya está, tercer punto. Punto número 3. Punto número 3. Propuesta de Alcaldía sobre periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno. Bueno, pues se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Fijar la periodicidad de las sesiones ordinarias con carácter mensual al segundo jueves de cada mes a las 9.30 horas y dos días después, en segunda convocatoria, a excepción del mes de agosto, que no se producirá convocatoria alguna de Pleno Ordinario. Tenemos que proceder a votar. Sí, gracias, señor alcalde. Antes de que procedamos a la votación, sería conveniente que recordásemos que es un uso habitual en este ayuntamiento y también un uso habitual en la democracia desde 1979 el acordar la periodicidad de los plenos y también la periodicidad de las comisiones entre todos los grupos políticos. Recordarle que en su discurso de investidura habló de transparencia, habló de comunicación y habló de una relación entre todos los grupos políticos de la manera más fluida. Parece que no tiene sentido el que se haya decidido esto sin contar al menos con el grupo más votado en las elecciones municipales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Campos. Era una cuestión que ha sido a lo largo de los años, los segundos jueves de cada mes y nos parecía lo más lógico, no cambiar. Pero si tienen alguna contradicción con esto, pues no tienen nada más que hacérnoslo llegar. Gracias, señor alcalde. En el último mandato se acordó que fuese en las sesiones por la tarde, por ejemplo, fue lo que se aprobó en el primer pleno. Gracias. Comenta el secretario que luego se modificó. Podemos contemplarlo de las tardes, luego nos volvemos a sentar y si es necesario cambiarlo lo cambiaremos. Pero cuando en principio hoy vamos a votar que continúe así, los jueves, los segundos jueves de cada mes y si luego esto requiere una reunión en la que todos estamos de acuerdo, no creo que haya ningún problema. Procedemos a votar. Todos conformes. Propuesta de la alcaldía relativa a la creación y composición de las comisiones informativas municipales. Sí, bueno, emitido por este secretario informe jurídico sobre la naturaleza de las comisiones y la participación de todos los grupos en las mismas, así como incluido aquellos que solo tengan un concejal, propone que es adecuada la composición de las comisiones informativas con diez miembros. Las comisiones informativas estarán compuestas con diez miembros con la proporcionalidad indicada por este secretario que arroja las siguientes. Tres por el grupo del Partido Socialista, dos por el Grupo del Partido Popular, dos por el Grupo Ciudadanos, Partido de Ciudadanía, uno por el Grupo Ciudadanos Independiente de Linares, CILU Linares y uno por el Grupo Linares I y uno por el Grupo de Izquierda Unida. Se designan, han sido designados por los diversos grupos municipales los que forman parte de las comisiones. Puedo hacer una lectura íntegra de todas o como la tienen la propuesta la pueden, solamente que Ciudadanos indicar que ha sido la propuesta la han aportado y por eso no ha podido pasarse, pero bueno, que es la única que no podéis conocer, pero bueno, esto puedo hacer lectura íntegra o podéis perfectamente, si queréis, hago una lectura íntegra de todos los miembros o lo que digáis. ¿Queréis que veamos una lectura íntegra o lo enviamos directamente? Venga, punto de votación. Procedemos a votar conformes. Cinco propuestas del secretario general sobre designación de los secretarios de las comisiones informativas municipales. Bueno, pues esto efectivamente según la facultad que establece el 3-2 del Real Decreto 128-2018 del régimen jurídico de funcionarios con habilitación de carácter nacional, es una propuesta prácticamente manteniendo casi los mismos empleados que estaban ante las distintas comisiones, tanto la titular como la asulente, para proceder luego a su constitución y a su composición. Si queréis igualmente hago lectura de todos los secretarios o si no, pues como está en la propuesta lo tienen. Bueno, Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, el titular Margarita Muñoz González, suplente Antonio Ángel Rodríguez Rodríguez. Comisión Informativa de Desarrollo Económico-Prensa-Emprendimiento de Universidad, secretario don Pedro Soria Rodríguez, suplente Llaiza López Sánchez. Comisión Informativa de Educación y Espacios Escénicos, titular Cristina Nájera Tinoco, suplente José Luis Rojas Sabalete. Comisión Informativa de Juventud, secretario José Ramón Fernández Sánchez, suplente Ana María Rodríguez Negrete. Comisión Informativa de Salud, Deporte y Consumo, secretario titular Pedro Manuel Álvarez González, suplente Pedro Moreno Raquel Monero Erraiz y Antonio Faile García. Comisión Informativa de Promoción, Patrimonio Histórico y Cultura, Yaiza López Sánchez, titular suplente Lucía Cano Muñoz. Comisión Informativa de Comercio y Turismo, titular Pedro Soria Rodríguez, suplente Yaiza López Sánchez. Comisión Informativa de Servicios Públicos e Infraestructura, titular Sebastián Fernández Gallardo, suplente Dolores Beatriz Moreno Flores. Comisión Informativa de Contratación Administrativa y Patrimonio, secretario Miguel Aguilera Marto, suplente Encarnación Ruy Castillo y Isabel Esteves Moya. Comisión Informativa de Protección Civil, Emergencia y Movilidad, secretario Francisca Tijeras Malastegui, suplente Antonio Ríos Olmo. Comisión Informativa de Industria, titular Pedro Soria Rodríguez, suplente Yaiza López Sánchez. Comisión Informativa de Festejo y Participación Ciudadana, titular secretario Miguel López Sán, suplente Isabel Puertas Álvarez. Comisión Informativa de Función Pública, titular Mónica Martínez Montalvo, suplente María Esther Godino Sued Ruiz, Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, secretario María Carmen Espinilla Ortiz, suplente Rafael Barderas Castro y Comisión Informativa de Bienestar Social, Igualdad y Diversidad, secretario Antonio García García, suplente Isabel Padilla Cerón. Ya está. Conforme, diputado. Sí, votarlo. Conformes. Pues ya está, ni más. Yo creo que con esto están todos los puntos del orden del día. Así es que, salvo alguna intervención, concluimos la sesión y saben que ahora toca constituir todas y cada una de las comisiones, pasamos a la sala de comisiones de Hernán Cortés. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.